¡Suscríbete! No, 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 que justo he dicho a U, no a Pau. Ah, perdón. No, 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 pásale. Pero me ha hecho gracia. ¡Vamos a empezar! ¡Cambio descargador! ¡Cambio descargador! ¡Estén preparados! ¡Ahhh! ¡Ha caído un enemigo! ¡Ahhh! Ahora también te digo, recuerdo en los antiguos cuando para hacerte el oro lo que tenías que hacer es... dispararos a la cabeza No te creas, eh. Disparabas siempre pecho para arriba, ¿sabes? Y si tenías buena muñeca casi todas se iban a la cabeza ¿sabes? ¿Vale? ¡No te descargas! ¡Ahhh! ¡Suscríbete a ellos sin parte! ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado! No, pero Estel, que yo pensaba que te referías en plan a poner el 24... El 24... ¡Ah! El 24-7 Pero como me había dicho, a lo mejor lo ponen la semana que viene Es que esta semana es el 24-7, Sidmen Por eso digo que dudo que repitan La que viene, ¿qué es? Pues Sidmen 24-7 no puede ser Porque justamente la gracia es que todas las semanas lo cambian Puede ser Sidmen y otro ¿O...? ¿Está bien? No, 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 no ¿Está bien? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es porque no puedo estar con todo Al final Yo soy imperactivo de pujones Yo soy imperactivo de verdad O sea, lo tengo Yo tengo la cabeza muy activa siempre O sea, mi método es este Te lo puedo decir Paula Que me ha visto Me ha visto intentando relajar No puedo Tengo que estar siempre con estímulos O sea, no con estímulos De rollo El internet ha jodido No, 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 desde pequeño De hecho, no tiene por qué ser Ni secreto Puedo estar leyendo perfectamente Mientras escucho música Mientras me estás hablando Y voy a enterarme de las tres cosas Haberé sacado el oro ya Vale 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 Ay, 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 que susto Uh, se pudrió Uh, se pudrió Me juro, jugando al Calotuti le va a coger manía a Leo Messi Te voy a pisar manía, eh Pero quiero responder a cosas Ah, yo Yo no, yo soy según este Yo hay veces que soy la persona más habladora del mundo Y de repente hago silencio Ocho, y hay un montón de gente que cuando no me conoce Se piensa que me he rayado algo, eh Sí Pero Pero no, es que sería así Yo hay veces que simplemente me callo O sea, genero un silencio Porque a lo mejor estoy En mi cabeza, haciendo un cálculo de cualquier gilipollez Y no cabe hablar en ese momento Ni cabeza Sí, 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 sí Pero es lo que te digo O sea, yo ya de por sí soy muy activo Yo estoy con la cabeza a mil Y a lo mejor estamos así En un momento que no hay mucho tal Y también es por lo que Por lo que me termino aburriendo súper rápido de las cosas O sea, porque como tengo que estar a fui todo el rato A la mínima que me acostumbro mucho de según qué cosas Eh, me aburro También porque pienso mucho en las cosas O sea Eh, iba a decir, sí Sí, fue contigo, Paula Eh, en su momento No me acuerdo con qué Pero sin haber tocado Vale, creo que fue una vez que me fuiste Que me intentaste convencer de ver algo No me acuerdo del qué Y que sin verlo te puedo decir perfectamente Lo que va a pasar en toda la serie Sí Y, te lo juro No había visto nada Y le dije Todo lo que iba a pasar Le digo Me equivoco y me dijo Pues no No había visto nada Le dije Gracias.